Pero ya pasará Te aseguro que este mal rato no es por todo el tiempo Por ahí dicen que nada es pa' siempre y me vuelve el aliento Solo queda pensar y vivir en los buenos recuerdos Pero ya pasará Fueron tantos momentos felices, sigo sin creerlo A veces uno cree que el amor prevalece íntegro De repente ves que se termina y llega el desconsuelo Y tuvo que suceder y sigo sin entender Fueron falsos tus besos, tus caricias, tus gestos Las palabras bonitas que tanto decía se las llevo el viento Mi corazón en pedazos, sentimientos encontrados Ahora busco salida, una buena vida aunque duela tanto Pero ya pasará y no se vale confiar como dicen por ahí No hay mal que dure cien años Pero ya pasará Pero ya pasará Fueron tantos momentos felices, sigo sin creerlo A veces uno cree que el amor prevalece íntegro De repente ves que se termina y llega el desconsuelo Y tuvo que suceder, sigo sin creerlo Fueron falsos tus besos, tus caricias, tus gestos Las palabras bonitas que tanto decía se las lleva el viento Mi corazón en pedazos, sentimientos encontrados Ahora busco salida, una buena vida aunque duela tanto Pero ya pasará y no se vale confiar como dicen por ahí No hay mal que dure cien años